Quedó claro de que el Estado cumplió con su rol, que es el de haber transferido en el día de ayer los subsidios nacionales. Se está trabajando en el expediente para transferir los subsidios provinciales y que quienes no pagaron fueron las empresas, que es algo absolutamente ajeno y que no está al alcance del Estado y que, bueno, que la verdad que llevaron a cabo una medida exagerada para lo que es la situación, puesto que los recursos están y no se debiera haber provocado el caos que se provocó en el día de hoy. Así que en ese sentido fue bueno, ellos se fueron tranquilos sabiendo que el Estado está cumpliendo como todos los meses, en tiempo y forma, con todos los subsidios y que no es responsabilidad del Estado si ellos cobran en determinada fecha o no. Ministro, ¿cuál es el componente del subsidio nacional y provincial que reciben globalmente estas empresas de transporte? Acá es importante aclarar, hay un subsidio nacional al que el gobierno de la provincia, por una decisión del gobernador, le agrega otro subsidio de más o menos el mismo tenor, en cantidad de millones de pesos, con el cual se subsidia alrededor del 90 o el 95% de la actividad. Dentro de esa actividad hay diferentes costos. Uno de esos costos, por supuesto el más importante, es el de los sueldos. Por lo tanto, cuando el Estado cumple con los subsidios, las empresas debieran tener los sueldos al día. Pero vuelvo a insistir, no es responsabilidad del Estado si la empresa pagó tal día o no pagó los sueldos. ¿Cuánto es en total, Ministro, los subsidios en total? Miren, nosotros hemos hecho un trabajo muy bueno, hemos hecho una inteligencia financiera para este año, que es muchísimo mejor que los años anteriores, donde vamos a lograr entre el subsidio nacional, el provincial y la recaudación que tienen por boleto, incrementar en alrededor del 76% los recursos que recibieron en el año 2021. O sea, la actividad debiera funcionar tranquila, con los recursos suficientes para que no haya ningún tipo de problema. Estos no son los fondos que se pagan a través de la SUBE, que es el mecanismo en el que se está cobrando en este momento el boleto, ¿no? Sí, digamos, los fondos que se depositaron ayer son justamente los que vienen de Nación, que se liquidan a través de la SUBE. Que ese fue siempre nuestro compromiso, pero no es nuestra obligación, es importante entender, no es nuestra obligación un determinado día haber hecho el subsidio, si nosotros lo hiciéramos el día 30 de cada mes, estaríamos también cumpliendo. Solo que nosotros, para ayudar a las empresas y para que los trabajadores estén más tranquilos, aceleramos todos los trámites, llevamos adelante un expediente que son muy engorrosos. Imagínense ustedes que por cada subsidio tenemos tres tipos de subsidio y a partir del mes que viene vamos a tener cuatro. Tenemos el subsidio nacional, que es una partida y requiere de un expediente que circule en la burocracia normal del Estado, que en el caso nuestro es muy ágil, puesto que en el Ministerio trabajamos con mucha celeridad y tenemos el acompañamiento de economía, que también es muy ágil, y eso hace de que podamos liquidar rápidamente. Luego está el subsidio provincial, que es otra partida y es otro expediente. Luego está el subsidio al combustible, que es otra partida y es otro expediente. Y a partir del mes que viene va a estar el subsidio al boleto estudiantil, que es otra partida y es otro expediente. Todo eso nosotros lo venimos cumpliendo en tiempo y en forma, y no hay un solo mes de atraso, ni un solo día de atraso, ni lo hubo. Ministro, usted habló de la posibilidad de que el boleto se vaya a 35 pesos. ¿Esto para cuándo sería? Bueno, eso también lleva a trámites burocráticos, que ni bien estén en orden y haya pasado por la CNRT y haya pasado por la SUBE, porque una vez que sale de acá el expediente debe ser validado en la CNRT y debe ser cargado en la SUBE, vamos a estar con ese incremento. Pero como le digo, el Estado está cumpliendo absolutamente con todo. La reunión ha sido buena porque la gente del gremio ha reconocido la predisposición del Estado de que siempre cumple, de que tiene diálogo permanente, porque por ahí he leído que decían que no podían hablar con el ministro, eso no es así. Hemos hablado innumerables veces, tanto este ministro como la secretaria de transporte de la provincia, que es la autoridad de aplicación del transporte en la provincia, la que genera las políticas de transporte de la provincia. Así que la verdad es que está todo bien, para nosotros fue una sorpresa, porque en el día de ayer habíamos tenido contacto con el gremio y nos habían transmitido que estaba todo normal, que hoy trabajaban normalmente. ¿Qué se le dice a la sociedad que se vio afectada esta mañana con estos cortes en el microcentro? Que el Estado está haciendo lo que tiene que hacer, que no ha sido responsabilidad del gobierno, que es una decisión unilateral de un reclamo de choferes de dos empresas a sus patronales, no al Estado provincial, y que el Estado provincial había hecho todo lo necesario para que ese reclamo no fuese necesario porque les transfirió los recursos. ¿Cabe la posibilidad de quitar licencia, de modificar? Por supuesto, por supuesto, ahora vamos a hacer un análisis muy serio de la situación y vamos a ver, porque si hay empresas que no están en condiciones de operar solo porque no les llegó el subsidio un determinado día, pues bueno, es muy probable que no estén en condiciones de llevar adelante este tipo de servicios, así que lo que vamos a hacer es evaluarla. Nosotros, digamos, entendemos la situación difícil por la que han pasado las empresas durante la pandemia, pero también es verdad que el Estado provincial estuvo presente, aparte del nacional, generando un nuevo subsidio que es el que les acabo de describir, para solventar los gastos y para que las empresas se pudieran mantener. Hoy las empresas están trabajando con normalidad, van a tener, como les dije recién, un ingreso del 76% superior respecto del 2021, eso en términos reales es el 26% si consideramos que hubo un 50% de inflación, por lo tanto debiera funcionar todo mejor. Hoy fue una situación entre patronal y empleados que le hicieron pagar el costo a toda la ciudadanía y la verdad que asumieron el compromiso recién los señores gremialistas de que no va a volver a suceder, que bueno, que fue una medida introspectiva y no acertada.